No nos gusta perder, a nosotros tampoco, a nadie le gusta perder, pero si nos vamos al objetivo, a lo que es el juego, a lo que pretendemos y lo que queremos para el final del torneo, vamos bien, el equipo creó situaciones de gol, no las concretamos, pero son cosas que de repente pasan en el fútbol y triste, molesto con el resultado, pero con el funcionamiento, la entrega de los muchachos, su actitud, la verdad que con esa nos quedamos, porque siempre hay que sacar algo positivo de todo. No, si ustedes vieron, Ángel empezó a cojear, tiene una molestia en la rodilla, en la rodilla entonces también hay que cuidar al jugador, porque de seguida a lo mejor le puede pasar una cosa, y no estamos ahorita para regalar nada, en primera pensamos en la integridad del jugador, la verdad que mejor eso se los dejo a ustedes, yo no me gusta hablar a mí del arbitraje, acá yo creo que hay que hablar del partido, que fue un buen partido, hay que hablar de los protagonistas, que son los jugadores de Antigua, los jugadores de Municipal, y dejar eso, o sea, acá el fútbol lo hacen los jugadores, y si empezamos con estas cosas, les damos protagonismo otras situaciones que no están dentro del fútbol. No, pues en general la vi bien, el equipo defensivamente se comportó muy bien, defensivamente se comportó muy bien, uno quisiera que todo fuera perfecto, pero en la vida no hay cosas perfectas, estamos buscando el perfeccionismo, y hay que darle mérito también al rival, entonces yo creo que nosotros, y yo en lo personal, hacemos un análisis global de cómo se comporta el equipo, entonces, por ese lado te digo, nos damos satisfechos, pero sí molestos por el resultado, creo que el fútbol es de merecer, pero Antigua hoy demostró para lo que está hecho, y sabemos que faltan partidos, y el objetivo está claro. Fijan, desde el primer minuto estuvimos encima, encima, ellos solo tuvieron dos llegadas, y lastimosamente, pues cae el gol, pero el equipo está comprometido, el equipo juega bien, y hay que seguir por esa.